Hola que tal amigos, bienvenidos a Viral Noticias, te traemos noticias de últimas horas. Suscríbete a nuestro canal Viral Noticias, quédate hasta el final para que te enteres de lo que acaba de suceder. ¿Jenny Rivera viva? Fans de Jenny Rivera muy alegres por esta noticia. Los seguidores de la cantante han comenzado a compartir teorías sobre el motivo de la inesperada publicación. El 9 de diciembre Jenny Rivera cumplió 9 años desde su lamentable fallecimiento que conmocionó a la música en México, pues dijo adiós una de las más grandes exponentes del género regional. En 2012 la aeronave en la que viajaba la cantante se desplomó en la Sierra Madre Oriental en Nuevo León. Desde entonces, la intérprete de Inolvidable dejó un vacío tanto en la música como entre entre sus familiares y amigos, pues su repentina muerte a los 43 años generó muchas dudas de cómo fue posible que sucediera un accidente de tal magnitud en el que nadie de los que iba a bordo sobrevivió. Pero algo sucedió que dejó helados a sus seguidores. A través de la cuenta de Instagram de La Diva de la Banda, se compartió una imagen que revivió viejas teorías de que la cantante sigue viva por un sospechoso mensaje. En la cuenta se puede ver una única publicación. Se trata de una imagen con un fondo negro en el que al centro se lee, 2022, junto al hashtag Almohadilla Jenny Rivera y a un 2022 entre dos emojis de mariposas a sí mismo. Este mensaje se compartió en la sección de historias. Ante tal mensaje, usuarios de Twitter compartieron sus impresiones al respecto. Algunos comenzaron con especulaciones sobre una posible resurrección, pues no encontraban otra explicación. Por otro lado, algunos más ironizaron sobre la situación de la cantante y lo que tiene que ver con los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tal parece que veremos primero la resurrección de Jenny Rivera, que alguna investigación sobre los presuntos conflictos de interés de hijos de AMLO. Ya nada me sorprendería. Otros directamente aseguraron que se encuentra viva la intérprete de Querida Socia, por el misterioso mensaje publicado en la cuenta con más de 1.5 millones de seguidores, cabe recordar que previamente no había actividad en la cuenta verificada. En Facebook, el mismo mensaje lleva hasta el momento más de 55 mil reacciones y ha desatado comentarios similares. La gran mayoría se refieren a que, la gran señora, regresará con material nuevo. De igual forma existe mucha incertidumbre sobre la razón que llevó a reactivar las cuentas de la cantante. Deja tu comentario, dale me gusta, comparte el video a tus amigos y suscríbete. Gracias. 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 Gracias.